Deja un beat ¿Qué quieres que haga cuando no la tenga? Dile que se venga, que me muero por verla Dile que sin ella yo no tengo reina Que ella es mi nena y esta mi condena ¿Qué quieres que haga cuando no la tenga? Dile que se venga, que me muero por verla Dile que sin ella yo no tengo reina Que ella es mi nena y esta mi condena Por favor dime dónde vas, dímelo ya Yo te voy a buscar y nunca voy a parar Hasta encontrar yo ya lo que buscaba Tú eres mi nena, me acuerdo cuando bailaba Eso es verdad, créetelo ya Yo soy tu papi, soy el que te da Si quieres más, pues ya vente pa' acá Que yo tengo mamá de tu ratata Y si quieres empujar, cércate ya Hoy te va a escapar la oportunidad De verlo más, no la dejes correr Que tú eres su hombre y ella sigue siendo tu mujer Déjate ya, te va a afilar Yo quiero más, más de lo que tú das Y tú igual vos conmigo quieres disfrutar Una noche loca en la cama yo te voy a dar ¿Qué quieres que haga cuando no la tenga? Dile que se venga, que me muero por verla Dile que sin ella yo no tengo reina Que ella es mi nena y esta mi condena ¿Qué quieres que haga cuando no la tenga? Dile que se venga, que me muero por verla Dile que sin ella yo no tengo reina Que ella es mi nena y esta mi condena ¿Qué? No me mires más, que estoy fatal Yo tengo ganas de contigo bailar Si tú te dejas, yo me voy a soltar Ven acércate y enséñame que sabes de verdad Ya vente pa' acá y dámelo ya Estoy muriendo aquí de soledad Si tú te vas, solo me voy a quedar Esta noche mami yo te juro que se va a liar Si quieres sudar, rímate ya Tú eres genial y a la hora de bailar Mete pa' acá que tu cuerpo hoy pide más No te pongas chula que la noche acaba de empezar Esto va a acabar y no queda nada Lo paso más, solo cuando tú te vas Quédate mamá, yo te voy a amar Juro por mi niño que nunca yo te voy a fallar ¿Qué quieres que haga cuando no la tenga? Dile que se venga, que me muero por verla Dile que sin ella yo no tengo reina Que ella es mi nena y esta mi condena ¿Qué quieres que haga cuando no la tenga? Dile que se venga, que me muero por verla Dile que sin ella yo no tengo reina Que ella es mi nena y esta mi condena ¿Qué quieres que haga cuando no la tenga?